Muy buen día, bienvenidos a este tutorial sobre la elaboración de la guía de aprendizaje para el diseñador instruccional. Muy bien, entonces en esta modalidad que es la presencial, cuando nosotros iniciemos con la preparación del formato de la guía de aprendizaje, tenemos que primeramente elegir la modalidad correcta. Para este caso, en modalidad presencial, nosotros vamos a trabajar dos tipos de asignaturas, ya sea la blended o, en su defecto, la modalidad virtual. Para el caso de la blended, vamos a ver que su guía de aprendizaje tiene en lo que está el formato del documento de Word. Va a haber secciones de aprendizaje virtual, quiere decir sesiones virtuales, y también un grupo de sesiones de aprendizaje presencial, esto por cada semana. En cambio, las que son 100% virtuales o con el nombre virtual, todas las sesiones durante las semanas van a ser 100% virtuales. Entonces, nosotros para utilizar el formato correcto, podemos utilizar el sílabo e irnos a la sección 5 de cada uno de esos sílabos, donde es la sección de evaluación, donde va a estar detallado, de acuerdo a la modalidad, qué tipo de asignatura nosotros podemos diseñar. Para motivo de ejemplo, yo acá he seleccionado un sílabo del curso International Design Thinking, esta asignatura se imparte de manera presencial, y vamos a ir a esa sección que les he indicado, que es la quinta de evaluación, y aquí está indicado perfectamente, es presencial y es de tipo blended. Para el caso de virtual, les va a mostrar UC presencial, un guión y virtual. Entonces, de acuerdo a esto, que está indicado en esta sección 5 de evaluación, nosotros podemos identificar qué tipo de asignatura va a ser y qué formatos nosotros debemos utilizar. Bueno, repito, este es blended, y para el caso segundo de la que sea virtual, acá va a indicar UC presencial guión virtual. Entonces, ahí vamos a tener el detalle de qué tipo de asignatura debemos diseñar. Entonces, teniendo en cuenta eso, el contenido del sílabo, nosotros podemos elegir correctamente el formato a utilizar. Entonces, ese formato es una guía de aprendizaje que lo estamos viendo aquí, y lo voy a mostrar. Entonces, nosotros tenemos dos disponibles. Si fuera de virtual, yo elegiría virtual, iría información general, y acá tendría la guía de aprendizaje del estudiante virtual. Pero, en este caso, hemos visto el sílabo, nos está indicando que es presencial tipo blended, y la asignatura tiene el nombre de International Design Thinking. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tengo que ir? Tengo que ir a la carpeta blended, que es el tipo de asignatura. Tengo que ir a información general, y luego abro el archivo de guía de aprendizaje del estudiante, que correspondería al tipo de asignatura blended, como está indicado aquí. Muy bien, me ejecuta el programa Word, y ¿qué es lo que voy a hacer? Como les he indicado, nosotros como diseñadores instruccionales, debemos preparar el formato. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trasladar principalmente el contenido del sílabo, esto, a la guía de aprendizaje, y agregar algunos elementos que nosotros podemos generar. Entonces, en este caso, podemos poner el nombre de la asignatura, respetando esto, el formato que tenemos. Aquí vamos a poner, vamos a copiar este formato, y vamos a poner aquí. Muy bien, vamos a cambiar el tipo, así tiene que ser, y sin corchetes, ¿no? International Design Thinking. Muy bien, como es en inglés, le vamos a cambiar aquí estas palabras en inglés, ¿no? Para que detecte lo que es la parte de accesibilidad. Muy bien, si fuera en español, también le ponemos este texto en español, ¿no? Muy bien, entonces navegamos el contenido de la guía. Para recordar, ¿no? Nuevamente, disculpen que lo repita, pero es muy importante, el formato, ¿no? Nos ha indicado, es Blended, es Presencial Blended, entonces yo he elegido ese formato Blended. Si en caso me hubiera indicado que fuera virtual, yo elijo el formato virtual, ¿no? Por el motivo de ejemplo del tutorial, estamos eligiendo el tipo Blended. Muy bien. Una vez resaltado eso, esto lo dejo así como está, ¿no? Está bien, porque automáticamente una vez que termine, lo voy a actualizar. Y bueno, acá voy llenando lo respectivo, ¿no? Entonces aquí el nombre de la asignatura, puedo pegar el nombre de la asignatura. El nombre de la asignatura era Internacional Design Thinking. Y ya, muy bien, voy a copiar este mismo formato. Voy a compartir acá porque está muy grande la letra, luego lo pongo así. Igualmente, como está en inglés, lo voy a cambiar acá y diciéndole que es inglés, ¿no? Luego, el nombre del docente autor. Por ejemplo, este es Gustavo Loaiz Acosta. Es el docente que le habían asignado esta asignatura. Y luego con la fecha actual, ¿no? Digamos el 10 de agosto del... Borramos esto y cambiamos 05 de agosto del 2023. Ahora, ya como está completo, vamos a cambiar el formato y lo vamos a dejar tal cual como si estuviera ya finalizado. ¿No? Bueno, no tenemos que dejarlo así, listo. Ahora, horas teóricas, horas prácticas. Esto lo encontramos en nuestro sílabo. No tenemos que inventar si no hay que estar realizado. En la primera tabla, horas teóricas 2, horas prácticas 2. Entonces ponemos lo correspondiente. Dos horas, dos horas. Igual, evaluación. Estos datos ya están. Entonces nos vamos a la parte respectiva de evaluación y vamos a ver los pesos. Bueno, como estamos en presencial, blend es el peso. Responsabilidad 1, 20%. 20%. Muy bien. Evaluación parcial, 25%. Llinamos los datos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos 20 y 35. No estamos nosotros acá llenando de acuerdo al sílabo. Tal cual, ¿no? No estamos inventando datos, no estamos creando, sino todo lo que está en el sílabo ya documentado lo estamos llenando aquí. Igualmente, acá tener mucho cuidado. Esto también es motivo de mucho error. Este dato de las horas. ¿Cuáles son las horas? Las horas están ya indicadas acá. 16 horas en cada unidad, ¿no? Entonces, unidad 1, 16 horas. Unidad 2, 16 horas. 3, 16 horas. Y la cuarta, 16 horas. Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente trasladar esa información. No estamos inventando, no estamos haciendo cambios, sino tal cual como está en el sílabo. Muy bien. Entonces, visualiza el video motivador. Como ustedes ya sabrán, este formato tenemos que solamente completar, agregar las partes que son completables. Por ejemplo, esto lo que ya está elaborado, no tendríamos que cambiar nada o alterar nada. Solamente las partes correspondientes. Por ejemplo, en esta tabla de esta página, que es la introducción de la asignatura, dice, ¿de qué seré capaz al finalizar la asignatura? Esto se refiere a el resultado de aprendizaje de la asignatura. Entonces, yo voy a copiar esto. Voy a hacer, en este caso, uso de un programa intermedio que es el blog de notas. Y aquí voy a pegar esto para que se elimine el formato adicional que tiene a veces, ¿no? Que es el tipo de letra y todo. Y solamente me copia el texto plano. Entonces, desde acá pego, modifico un poco lo que tenga que modificar y luego lo vuelvo a copiar y lo pego acá. Y ahora tengo que adaptar el texto, ¿no? Seré capaz de. Entonces, seré capaz de, vendría desde aquí, nuestro resultado de aprendizaje, ¿no? Seré capaz de diseñar prototipos de bienes y servicios para el mercado internacional. Muy bien, ya está completo. ¿Qué aprenderé de la asignatura? Esto se refiere a los temas, ¿no? Entonces, los temas están en mi primer párrafo. Los contenidos, perdón, segundo párrafo de la introducción. Los contenidos generales de la asignatura son los siguientes, ¿no? Entonces, esto lo de aquí lo voy a copiar. Igualmente, uso mi programa intermedio y bloc de notas. Le quito el formato, salto de línea que no debería ir. Y luego, una vez ya teniendo esto completo, lo copio y lo reemplazo acá. ¿No? Entonces, la asignatura aprenderé herramientas de design thinking. Esto lo puedo poner ahí, en el idioma correspondiente, que es inglés. Procesos centrales de usuario, definiciones, etc. Business model, generation to restilling, también es en inglés. Entonces, lo pongo en inglés para que no me dé esos errores. Ya está, ¿no? Entonces, ¿qué aprenderé? Los temas. Luego, ¿cómo aprenderé? Esto ya está lleno, no tengo que modificar. ¿Y qué capacidades desarrollaré? También está aquí, en el sílabo. Luego, en virtud de lo exterior, su relevancia radica ya. Es una asignatura de carácter efectivo que desarrolla en un nivel... Ya, aquí está. Desarrolla en un nivel logrado la competencia de gestión de proyectos. Entonces, esto lo copio. Pongo acá y me lo llevo aquí. Entonces, ¿qué desarrolla? Esto lo borro y lo pongo acá. Igual tengo que cambiar el tipo de letra. ¿No? Copio este formato. Lo pongo aquí. Ya está. Estamos en este tipo de letra. Desarrolla en un nivel logrado la competencia de gestión de proyectos. Importancia de asignatura. En virtud de lo anterior, la relevancia radica... Desde acá puedo, ¿no? Que permite diseñar prototipos de bienes y servicios para el mercado internacional. Esa es mi importancia. ¿No? Entonces, si en caso no estuviera presente la importancia, igual lo dejo así que le pongo esta palabra, completar, al docente y lo resalto así de esta manera para dejar que lo complete. ¿No? En este caso, si lo tenemos en el sílabo, solamente tendríamos que trasladarlo. ¿No? Entonces, lo trasladamos, copiamos el formato, ponemos tipo de letra. Su relevancia radica que proyecta diseñar prototipos de bienes y servicios para el mercado internacional. Muy bien. Ya está completo. Entonces, estamos viendo, estamos nosotros generando lo correspondiente a lo que sería todo lo del sílabo. ¿No? Y lo estamos volcando en la guía de aprendizaje. Metodología. Muy bien. Metodología no nos hacemos problema. También está en el sílabo. Y hagamos esto, ¿no? Copiamos esto, lo de aquí. Llevamos acá, nuestro problema intermedio, bloc de notas. Y lo hacemos un enter acá. Y pegamos lo consiguiente, ¿no? Le quitamos la negrita, le quitamos lo que sea esto, y el formato tal cual. Eliminamos este texto que es de ayuda. Y ya, le damos el formato respectivo. Modalidad Presenter Blended, ya no es necesario mencionarlo, porque ya la misma guía es Blended, ¿no? Entonces, simplemente el texto, ¿no? El desarrollo de aprendizaje está basado en, etcétera, etcétera, participación. Aquí hay saltos de línea que debemos eliminar, ¿no? Y dejarlo bien. Muy bien. Construidas por, ya. Entonces, esto sí tenemos que darle el formato de vigneta correspondiente. Listo. Eliminamos cualquier tipo de resaltado. Y ya está. Y acá siempre, siempre que es una vigneta y es una frase completa, le podemos poner punto, ¿no? Y ya está, ¿no? Entonces, la metodología, si deseamos, le damos salto de página, para que se vea mejor. Y ya está. Le mostramos la metodología. Y acá, el nombre completo del autor, ya lo tenemos arriba, lo podemos copiar, que era Gustavo Loaiza Costa. Vamos aquí. Lo pegamos. Y esto sí, cuando le entregamos al docente, tiene que completarlo. El título académico, su grado, maestría, doctorado, lo que tuviera, PhD, lo puede indicar acá. En la experiencia académica, toda su experiencia como docente. En la experiencia profesional, todo lo que no sea docente, no sea participado como consultor, ha participado en proyectos, ha sido jefe en el NAR, etcétera, lo puede mencionar aquí. No es exactamente un CV, sino de una manera muy breve, unas 3, 4, 5 líneas, de los puntos o los ítems más importantes, perdón, los puntos o los ítems más importantes, que debe realizar, especificar el docente, como experto, para poder registrar esta asignatura. Muy bien. Entonces, estamos llegando, ya la primera parte, la podemos entregar así al docente, para que pueda completar únicamente lo que falta. En este caso, le hemos reducido el trabajo bastante al docente, solamente tendría que completar esta tabla. Entonces, pasamos ya de lleno, a lo que es ya el contenido, 100% de lo que tiene que aportar el docente, que es la unidad. Entonces, en la unidad 1, como estamos en modalidad presencial, va a contar de 4 semanas. Por motivo de ejemplo, y hacerlo corto el tutorial, voy a trabajar solamente la semana 1, y llenar la primera parte de la unidad. Entonces, aquí tenemos lo siguiente, tenemos unidad 1, una introducción, y el elemento motivador. Para este caso, yo voy a hacer lo siguiente, voy a empezar, voy a irme a la unidad 1, y voy a copiar el título, el resultado de aprendizaje, y ya está acá, hasta los ejes temáticos. Pulsar a uso de mi programa, voy a borrar lo que no sea importante, voy a dejar título de la unidad, el resultado de aprendizaje, que si me importa, lo voy a utilizar, los ejes temáticos voy a dejar, y los temas, son 4. En este caso, voy a trabajar solamente la primera semana, pero yo, a ojo de buen cubero, como tenemos 4 semanas de aprendizaje, yo voy a mandar el primer tema, ¿por qué innovar? a la primera semana, design thinking para la segunda semana, inversión a la tercera semana, e inversión a profundidad, cuarta semana. ¿Puedo ayudarle al docente a hacer esa repartición de temas? Sí, igualmente, volcar esto a la guía de aprendizaje, y voy a empezar, voy a empezar con el resultado de aprendizaje, voy a copiar el resultado de aprendizaje, y lo voy a adaptar según el texto que tenga, ya, entonces hay que estar aquí, muy atento, a cómo está redactado, al final de esa unidad serás capaz de, entonces, tiene que entrar desde el verbo, entonces, esta primera parte que está impersonado, ya lo cambio, y acá ya lo vuelvo a segunda persona, serás capaz de analizar el levantamiento de información, y etc., así queda muy bien. Luego, tenemos palabras clave, esto lo puedo sacar de esto mismo, por ejemplo, yo acá, a modo sustantivo, las palabras clave que puedo utilizar, que vendría a ser, primero, obviamente, va a ser innovación, innovación, sería la primera palabra clave, inmersión también, muy atentos como yo lo estoy haciendo, porque hay un motivo de estarlo haciendo así, ya, levantamiento de información es otra palabra clave, estoy leyendo, cada una de las partes de, que compone la unidad, ¿no? ya, relevante, ya, si ese levantamiento de información va a ser relevante, y esté embebido, eso no es necesario, ya, propuesta de solución también, propuesta de solución, problema social, es una palabra también clave, problema privado también, privado, ya, ¿por qué innovar? de innovación, ya, design thinking, si va, y esté como el nombre propio, le ponemos así, ¿no? design thinking, inmersión ya está, inmersión a profundidad, y ahí tenemos las palabras clave, ¿no? podría haber unas más, si podemos conversar con el docente, cuando tenemos la reunión, ampliarlo, lo podemos hacer, pero por ahora, por motivo de ejemplo, está bien, esto lo llevo acá, a palabras clave, lo pego, borro esto, ¿no? y voy a hacer lo siguiente, voy a dar, un orden, ¿no? en orden alfabético lo voy a poner aquí, párrafos, muy bien, y esté en orden alfabético, y hago lo siguiente, coma, coma, y voy quitando el salto de línea, para hacerlo solamente, las palabras clave en un párrafo, ¿no? listo, y luego como es palabra clave, lo clásico, ya saben si han leído papers, o artículos, ¿no? científicos, siempre lo ponen por regla en cursiva, ¿no? lo estamos dejando en cursiva, otro detallito, acá me está subrayando como error, perdón, lo puedo cambiar a inglés, para que no me detecte ese error, y ya, en cuestión de accesibilidad, ya sepa que esto es inglés, ¿no? muy bien, ahora, ¿para qué he hecho esto? esto lo he hecho, para que me ayude, y vamos a utilizar inteligencia artificial, para generar la introducción de la unidad, ¿no? aquí hay una serie de, por ejemplo, propuestas, de cómo el docente, puede redactar, su introducción, entonces, yo para ello, voy a, voy a preparar aquí, tengo un prom, y también tengo la herramienta, lo conocerán ustedes, que es, chat GPT, entonces, voy a, uno, mostrarle el prom, que ya tengo preparado, aquí, tengo, en mis notas rápidas, un prom, les voy a enseñar, que ya, yo mismo lo he elaborado, lo he ido puliendo, de, de curso a curso, que he ido, yo, eh, elaborando con mis docentes, entonces, he pulido un poquito, aquí los voy a mostrar, tengo un prom, a ver, aquí lo tengo, un prom para, la introducción de la unidad, entonces, lo que voy a hacer, yo voy a ingresar, ahora, a mi, chat GPT, que es este, chat OpenAI, que es el, la herramienta, eh, de OpenAI, que ha puesto a disposición, entonces, previamente, para eso, yo tengo que crear, un usuario y contraseña, el usuario, puede ser con una cuenta de correo personal, y una contraseña, que yo elija, ¿no? Entonces, yo voy acá, iniciar sesión, ya lo tengo preparado, y aquí hay, un, una ventana, que ya he ido yo, preparando, y utilizando, con cursos previos, ¿no? Entonces, voy a agarrar este prom, que ya lo tengo preparado, y lo voy a llevar aquí, a, a esta parte de, de mi programa, blog de notas, entonces, voy a indicar, ¿no? Eres, docente universitario, de la carrera de él, que me va a ayudar, acá el sílabo, este, ¿qué carrera es? Especialidad de carácter del activo, logrado la competencia, gestión de proyectos, ya, no me dicen mucho, pero este es más, como es, como es, de International Science Thinking, vamos a hacer, que sea de carrera de administración, por ejemplo, de administración, ¿no? Muy bien, luego se te ha cargado la redacción de una introducción, para el desarrollo de la primera unidad de aprendizaje de tu asignatura, para la redacción se consideran los siguientes puntos, la asignatura tiene el nombre de, le vamos a poner el nombre, International Design Thinking, ¿no? Muy bien, le estamos dando ahí, el, los datos necesarios, nuestra primera unidad se titula, bueno, ya lo tenía, la había borrado, pero acá lo tenía, es Innovación e Inmersión, entonces, esto lo copiamos, y lo llevamos aquí, muy bien, se desea, que el estudiante, cuando termine la unidad de aprendizaje, sea capaz de, entonces, le ponemos aquí, nuestro resultado de aprendizaje, lo llevamos aquí, analizar, el levantamiento de información, relevanta para propuesta de soluciones de problemas sociales y privados, los temas a tratar en la primera unidad son, estos cuatro temas de acá, ¿no? Entonces, copiamos, nos sirve bastante, ahora vamos a ver, es un poquito largo esto, no lo que estoy haciendo, pero tiene una razón de ser, entonces, voy a generar así, punto y coma, y cada uno de los puntos, ¿no? Esto lo copio, y lo dejo con el número, para denotar que tiene un orden, y lo pongo acá, ¿no? Los tres, los tres a tratar en esa primera unidad son, y acá pongo los cuatro, ¿listo? Puedo, considerar también las siguientes palabras clave, yo he generado las palabras clave, y voy a utilizar aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque me va a ayudar a que, se conceptualice bien, como está redactante, y unas indicaciones adicionales, debes redactar tres párrafos, con un sentido motivador, para que el estudiante pueda conocer los contenidos, de su unidad de aprendizaje, para que, para que, el que estudia, para que, el que, para que, ah, para que estudia la unidad, y la utilidad del conocimiento, y la portará, los párrafos deben contener información distinta entre sí, pero relacionada con los temas, y está preparado nuestro, nuestro párrafo, entonces vamos con toda confianza, a HGPT, le saludamos, aquí le ponemos, en la message, hola, ayúdame, a redactar, ya, entonces ya le estamos anunciando, que es lo que va a hacer, una redacción, entonces me va a responder aquí, y aquí pego, todo el pronque generado, ¿no? Muy bien, como ya sé que ya está bien escrito y todo, le doy un enter, siempre debo revisar la redacción, las tildes, las comas, los punticomas, deben estar lo mejor escrito, ¿por qué? porque con esa redacción buena, me va a dar un mejor resultado, entonces, este pronque ya lo he cuidado bastante, no es tan extenso, pero sí es muy completo, porque me da una redacción, digamos, bastante aceptable, para lo que es una introducción de asignatura, ¿no? entonces, esto puedo hacer, esperemos a que genere, tengo también otra herramienta, ¿no? que le puedo pasar, vamos a ver herramientas, aquí tengo uno para que es parafrasear, lo que es, vamos a parafrasear textos, ya lo tuve aquí, voy a agregar otra herramienta para parafrasear, entonces, lo que puedo hacer es esto, lo copio aquí, ya tengo, ya tengo ya, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? por ejemplo, el primer párrafo, lo puedo dejar tal cual, ¿no? y lo puedo estar copiando aquí, le doy enter, a lo que es la introducción, y el segundo y tercer párrafo, lo puedo estar generando, parafraseando, ¿no? entonces, me puedo ir aquí, pego el texto, ¿no? que es reescribirtextos.com, que es una herramienta para fraseo, lo pongo aquí, y le doy a parafrasear el texto, ¿no? valido esto, que no sea un robot, lo parafraseando, espero que el proceso genere, copio, también utilizo, también utilizo esta, el intermedio, para que no me copie, con cosas más, de lo que es el, formato, etc., del HTML, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer aquí? ya tengo generada, mi introducción, lo pongo de color, por ejemplo, lo puedo poner, color azul, puede ser así, le quito lo negrito, y ya está, ¿no? Entonces, yo le tengo que decir al docente, que este texto, yo lo he generado con inteligencia artificial, el parafraseado, que lo revise, y a partir de ello, lo cambie, lo mejore, y obviamente yo, le tengo que dar esto una leída, ¿no? Y si es que hay algún error, lo corrijo, ¿no? Ya justo de acuerdo a cómo está orientado, el, la unidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, además de brindarte conocimientos, y habilidades útiles para tu carrera académica, esta es la ocasión de aprender, manejar el éxito, los desafíos, que enfrentarás en tu vida profesional, a principios de la innovación, pensamientos de diseño, son transferibles, a muchos campos y situaciones diferentes, que beneficiará enormemente de carrera profesional. Aprovecha esta oportunidad para crecer, innovar, y transformar en un mundo que te rodea. Por ejemplo, está muy motivador este texto, entonces estaría muy bien, no le veo que tenga que cambiar, entonces, yo siempre una leída, y se le entrega al docente, y también el docente lo lee, si le gusta, queda, ¿no? Si tiene que cambiar algo, lo cambia, si aumenta algo, lo aumenta, ¿no? Y yo también, para entregar al docente, le dejo todavía este texto, ¿no? Porque hay docentes que sí son muy exquisitos, para sus asignaturas, y ellos quieren poner exactamente sus, sus aportes, ¿no? Entonces, aquí se le deja estas ideas, para que ellos puedan aportar. Luego, en el elemento motivador, ahí sí se le deja esto, tal cual, no, no se le hace nada, porque, ya es un video, un recurso, que el mismo docente va a aportar, ¿no? Listo, entonces, aquí el método, el método lo puedo sacar del sílabo, viendo el detalle acá, de qué tipo de, es aquí, rúbrica de evaluación, trabajo práctico grupal, entonces, trabajo práctico grupal, y yo veo que mi resultado de aprendizaje, evaluar insight, de los usuarios que permite, se ajusta bastante, a lo que es una metodología de casos, que también puede ser proyectos, ¿no? De acuerdo a como lo, lo plantea ahí el docente, entonces, aquí en la reunión, yo tengo que conversar, cuál de los dos, eh, se ajusta más, ¿no? En este caso, como es un análisis, y está planteando, el resultado de aprendizaje, lo estamos viendo acá, que evaluar insight, quiere decir, que nosotros vamos a hallar los hallazgos, ¿no? Y va a ser en una empresa, o en un lugar, en un entorno social, entonces, va a ser un caso, entonces, como va a ser un caso, en el que se ajusta aquí, es la metodología, basado en casos, entonces, yo ya lo puedo estar avanzando, dándole una lectura, ¿no? En el sílabo, ¿no? Entonces, aquí ya le podría cambiar, y voy a dejar esto, y a dejar listo esto, ¿ya? Y así se lo presento al docente, ¿no? Y ahí puedo discutir en la reunión, eh, qué tipo de metodología es, ¿no? Entonces, profe, ¿cómo va a elaborar su producto académico? Me explica y todo, entonces, yo elijo el que se ajuste, de acuerdo a cómo él está planteando, ¿no? Entonces, gira en torno a eso. Muy bien, contenidos, como les dije, aquí tenemos cuatro, ¿no? En la primera, perdón, en la primera unidad, ¿no? Tenemos cuatro. Entonces, eh, bueno, acá creo que me confundí, pero creo que en la primera también, analizar el levantamiento de información relevante a propuestas, soluciones sociales, también va a ser un tipo, este, caso, ¿no? Entonces, está igual, ¿no? No hay problema. Muy bien, entonces, en la primera unidad tenemos cuatro temas, lo voy a poner acá para copiarlo. Entonces, el primer tema sería, ¿por qué innovar? Entonces, el primer tema sería acá, ya me atrevo a ayudarle al docente y le pongo, ¿por qué innovar? ¿no? Y estoy copiando, igual, para las siguientes semanas, las siguientes cuatro semanas van a ser igual, ¿no? Pongo el dos en la semana dos, el tres en la semana tres, y en el cuatro en la semana cuatro. Ahora, el propósito de la semana lo dejo aquí, para que lo complete el docente. Recuerden, que aquí tiene que ir verbo, más el eje temático principal, más el complemento, ¿no? Y entonces, este, identificar, por ejemplo, podemos ser el eje temático, eh, oportunidades, o, identificar, eh, por ejemplo, oportunidades de innovación, más, complemento. Y el complemento sería, eh, lo que nos dice el resultado de aprendizaje, ¿no? En problemas sociales y privados, ¿no? En problemas sociales y privados. Muy bien. Entonces, esto está con la estructura, vamos a romper esto, ¿ya? Y cómo quedaría realmente, esto quedaría, si es que lo termina el docente, de esta manera. Recordar que aquí, para el verbo, podemos hacer la, la taxonomía de Bloom, ¿no? Los temas, eh, el tema o el eje temático, es cómo está, eh, los temas de la unidad, que está descrito, ¿no? Eh, en este caso en el sílabo, estos, centrarse en la primera semana, y el complemento también, lo podemos ver, en qué, en qué entorno, o dónde va a, darle la solución. Entonces, ¿cómo puede quedar esto? Esto puede quedar así, ¿no? Esto ya va a quedar así, cuando el docente te lo presente, esto debería ya quedar así, ¿no? Igual acá, esto así, así debería quedar, ¿no? Un propósito de la semana, y el contenido de esa semana, ¿ya? Pero, por motivo de desarrollo, al docente le podemos presentar así, ¿no? Como ejemplo, y ella decide si este lo utiliza, o lo mejora, ¿no? Entonces, es muy importante, presentarle así. Muy bien, entonces, eh, la primera semana es atípica, ya para lo que es el contenido, ¿no? Entonces, antes de iniciar las actividades sincrónicas, le vamos a dar, por ejemplo, una hora, en promedio, que es realizar el video motivador, realizar la evaluación de entrada, y ver el sílabo, una hora. Y luego, nosotros sabemos que, para resto, ¿no? Tenemos 16 horas, vamos a abrir otro Notepad, entonces, tenemos 16 horas por unidad, sabemos que cada unidad, tiene 4 semanas, entonces, en 16, cada semana tenemos, disponibles, ¿cuántas? 16 entre 4, tenemos disponible, 4 horas, entonces, esas 4 horas, las tenemos que repartir, entre el inicio, el desarrollo, y el cierre, entonces, obviamente, ¿quién va a tener más tiempo? Yo le voy a poner, por ejemplo, 3 horas acá, que es lo correspondiente al desarrollo, porque es más fuerte, acá le podría poner media hora, media hora, y acá en cierre, media hora, entonces, sumando, media hora, más media hora, una hora, más 3 horas, total 4 horas, estamos completando lo de la semana, pero, como aquí es atípico, la primera semana de clases, porque tenemos una horita más, entonces, simplemente hacemos, que le quitamos aquí, una hora al desarrollo, entonces, en desarrollo, el durante, le podemos poner 2 horas, en el inicio, le podemos poner media hora, y en el cierre, le podemos poner media hora, entonces, sumado, media hora, sumado, ya tendríamos, las 4 horas de esa semana, ¿no? Media hora, más media hora, una hora, más esta hora, dos horas, y más las dos horas de desarrollo, tendremos 4, para la segunda semana, no, bueno, como este es blended, ya, como este es blended, entonces, también está repartido, ¿no? bueno, tendríamos que repartirlos más, ¿no? durante las actividades síncronas, entonces, tenemos menos tiempo, si tenemos 2 horas, aquí podría ser, una hora, media hora, media hora, ¿no? entonces, aquí estaríamos sumando 2 horas, para blended, y acá tendría, acá cometimos un error, tendría que ser menos, ¿no? entonces, tendría que ser, aquí, 2 horas, entonces, máximo, aquí, sería, por ejemplo, para esta actividad, podríamos poner, por ejemplo, acá, sí, sería media hora, le podemos disminuir, y acá, un cuarto de hora, una actividad corta, le ponemos, y acá, un cuarto de hora, muy bien, recordamos que estamos en blended, ¿no? se me había olvidado ese detalle, entonces, recapitulemos, como está blended, les dije que, hay una sesión presencial, y una sesión virtual, ¿no? entonces, en estas dos sesiones, que vamos a tener, 2 horas, recuerden que aquí, está dedicado, 2 horas teóricas, 2 horas prácticas, las teóricas son, más que todas las virtuales, y las prácticas son en presencial, entonces, 2 horas tenemos que mandar, aquí, a la sesión virtual, tendría a ser, cuarto de hora acá, más cuarto de hora, sería media hora, más media hora aquí, sería una hora, y acá, en, tendríamos, en desarrollo, una hora, entonces, tendríamos, dos horas en la parte virtual, y acá, en la parte presencial, dos horas, una hora, más dos horas, y ahí, hemos completado correctamente, lo que es la sesión, de 4 horas semanal, entonces, hay que manejar muy bien, y ser muy cuidadosos, con el tiempo, y estaba yo cometiendo un error, que bueno que pasó, ya lo corregí, ahora sí está, está adecuado, muy bien, ¿qué más puedo yo llenar? esto, lo que es, el recurso, ya, y está en letras rojas, con resaltado de, amarillo, ya lo hace el docente, entonces, eso yo no tendría que, agregarlo, sino en mi reunión, yo le voy a indicar, qué es lo que debe hacer, ¿no? en este caso, yo le tengo que indicar, un recurso, por excelencia, un video de YouTube, un podcast, o una lectura, luego, una pregunta, del tipo retórico, que no requiere respuesta, sino que sirve para validar, que el estudiante, haya, eh, revisado este recurso, muy bien, luego, acá, en, siguiente pregunta, ¿no? de, perdón, en la lectura obligatoria, una lectura que, me define, esta parte, de, el eje temático, ¿no? entonces, es una lectura que me indica, por qué innovar, qué relación tiene con design thinking, el innovar, ¿no? entonces, es una definitoria, una lectura disciplinaria, y una complementaria, sería que complementa, como su propio nombre lo dice, el conocimiento, que tendría que complementar, ¿no? ejemplos de empresas que han innovado, quiere decir, cualquier tipo de lectura, que esté complementada, listo, el proceso de comprensión de lectura, debe realizarse aplicando diversas estrategias, desarrollar todo, lo demás, como ya está denotado, ya está hecho, yo ya no lo tendría que modificar, esto sí, lo que está en texto verde, ustedes saben que, se debe elaborar, un objeto de aprendizaje, por unidad, entonces, yo voy a escoger, si, el objeto de aprendizaje, ¿no? va a ir en la semana 1, la semana 2, la semana 3, si va en la semana 1, yo lo selecciono acá, y quedaría aquí, ¿no? entonces, ya hay un orden establecido, lo puedo dejar el orden establecido, o si es el docente, desea romper ese orden, y hacerlo por cuestiones de explicación, por la temática, lo puede hacer, pero por lo general, debo dejar en el orden establecido, que ya tiene, ¿no? ya les vamos a pasar los diagramas, donde se puede ver, dónde está el objeto de aprendizaje, dónde está la, la auto evaluación, etcétera, ¿no? que va en concordancia, con lo que tenemos aquí, muy bien, luego, en la sesión, en este caso, eh, presencial, no tendremos que agregar nada, simplemente, el horario, porque todo lo demás ya está denotado, y acá le damos mucha libertad al docente, de hacer, eh, durante esa hora presencial, eh, lo que desee planificar, ¿no? entonces, solamente aquí es pauteado, ¿no? lo que se hace de materia general, y él ya lo puede dirigir, de una manera más libremente, esta parte, muy bien, en materia de lectura obligatoria, complementaria, y didáctica, es, eh, la referencia APA, de todo lo que se ha utilizado acá, ¿no? por ejemplo, si acá yo puse un video, el docente me tiene que poner la referencia APA, del video aquí, en recurso digital didáctico, si yo utilizo una lectura obligatoria acá, tengo que hacer, la referencia APA, aquí, de la lectura obligatoria, y lo mismo con la complementaria, ¿no? entonces, diferenciar que las lecturas, son todo lo que es, para leer, y todo lo que es recurso digital didáctico, es todo para consumir, digamos, videos, escuchar podcast, por ejemplo, visualizar una, una diapositiva interactiva, eh, también puede ser, una infografía, etcétera, entonces, eso va a un recurso digital didáctico, ¿no? entonces, esa es la diferencia, ¿no? todo lo que es para leer, materia de lectura, va aquí, o bien obligatoria, o bien complementaria, y todo lo que es para consumir, ya sea, lo que no sea lectura, viene a digital didáctico, muy bien, esa misma lógica, para las demás semanas, se repite todo, ¿no? todo se repite exactamente igual, únicamente con la diferencia, que en la semana 3, va, va a aparecer lo que es la, en este caso, va a aparecer lo que es la, la pregunta de foro, ¿no? entonces, la única diferencia es que, eh, bueno, acá hay dos opciones, el docente, según su asignatura, puede ser foro, o puede ser, eh, tarea, ¿no? para el caso del foro, de seis cinco, si se ajusta el foro, y tenemos que plantear una pregunta de foro, que, eh, interese bastante, y genere, en este caso, debate, y para eso, acá hemos preparado un texto verde, que ayuda al docente, ¿no? que es una buena pregunta de foro, una buena pregunta de foro, sería, eh, ponerle una situación, ¿no? no solamente por qué innovar, sino, por ejemplo, en tu comunidad, ¿no? indica qué comunidad vive, y, de, sustenta, ¿no? con lo desarrollado en la unidad, por qué es importante innovar, enfrentando a un problema, ¿no? entonces, que explica el problema, acá le podemos poner en, en la pregunta, explica el problema que está en tu, en tu comunidad, y, define, o, indícanos por qué es importante innovar, listo, es una pregunta que si va a generar, eh, debate, va a haber, tal vez, un, un estudiante que sea de la misma localidad, y va a decir, sí, apoyo tu idea, no, yo creo que esto es más importante, va a haber uno que va, eh, que va a estar en contra de la idea, tal vez, ¿no? entonces, eh, es muy importante esto, ¿no? generar este tipo de, espacios, para que puedan, eh, hacer el debate, luego, esta, este foro, va acompañado siempre de un recurso, por excelencia, que es un, eh, en este caso, video de YouTube, ¿no? entonces, yo le puedo poner problemas, digamos, en Lima, ¿no? Problemas de la basura en Lima, ¿no? Y acá, un, un tipo de innovación, ¿no? la pregunta, entonces, yo puedo poner un video del problema que explica de la basura en Lima, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, lo acompaño acá, ¿no? y lo pongo aquí, ¿listo? es la única diferencia, porque todo lo demás se está repitiendo, y acá tenemos ya lo mismo, ¿no? Se repite todo, ¿no? Entonces, eh, yo ya desarrollé la primera unidad, entonces, yo tengo que seguir, con este mismo concepto, tengo que seguir para las siguientes unidades, ¿no? Las siguientes unidades voy a repetir la misma forma, voy a generar, por ejemplo, mi introducción de la unidad, voy a agarrar el chat GPT, voy a generarlo, voy a poner el resultado de aprendizaje, voy a generar mis palabras clave, voy a elegir el método, viéndolo en mi sílabo, voy a, voy a particionar el contenido, eh, esto lo voy a dejar así, ¿no? Lo voy a indicar al docente, y etcétera, ¿no? Entonces, voy a completar unidad por unidad. Una vez completado esto, yo guardo el archivo, y este archivo ya avanzado, con todos estos aportes que yo le he dado, digamos, ya con todo esto, que ya tienen los temas repartidos, ya tienen la cantidad de horas, ya tiene las introducciones, ya tiene el resultado de aprendizaje, ya tiene avanzado bastante, este archivo es que, es el que yo le entrego al docente, para que él pueda desarrollar, ya su guía de aprendizaje. Entonces, con esto, yo le he reducido enormemente el trabajo, y el docente simplemente se va a sentar, ¿y qué va a hacer? Va a agarrar sus mejores recursos, ya sean los videos, las lecturas, los libros que tiene, y lo va a utilizar aquí. Entonces, el ahorro de tiempo, que yo estoy generando aquí, para que el docente me esté generando, la guía de aprendizaje, es muy importante. Esto lo puede generar en 3, 4 días, lo puede hacer, porque le estoy facilitando mucho, mucho, eh, realización de este documento. Muy bien, entonces, esto lo guardo, lo puedo cerrar, y este archivo que he generado, yo he trabajado, desde la semana 1, la 16, que viene a decir, formato de guía de aprendizaje, del estudiante Blended, este es el formato, que yo tengo que mandar al docente. Entonces, una vez que yo termino mi reunión con él, le digo, profesor, acá está listo, y proceda a realizar el desarrollo, ¿no? Yo previamente ya le he explicado, cuáles son las partes que tiene que, él trabajar, y cómo las debe trabajar. Entonces, eso sería mi trabajo como diseñador instruccional. Y, con ello, hemos llegado al final de este videotutorial. Espero que les sea de mucha ayuda, y que puedan mejorar su trabajo, y obtener un mejor resultado en el diseño de sus asignaturas. Muchas gracias. Conmigo hasta el próximo tutorial. ¡Gracias!